Rock, 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 battle on the track, boy Cuando bien rajado, cuando empiezo va a fumar El modo siempre activo y se quiere atizar Consumo de la kush y también la regular La calle lo conoce como MF Clan Si cosis en la mente cuando empiezo va a rimar Critiquen lo que quieran, mi sueño voy a lograr Me siento en el aire y no pienso yo bajar La gente solo habla y la vengo yo a callar Muestro lo que traigo, lo demuestro en este trap Retuma mi sonido cuando enciendo el puto plan Fumamos, no bajamos, piloteamos el avión La gente me describe pero yo soy lo que soy Todo lo que pasa en mi mundo va normal Si cosis en la mente que no puedo controlar Mi mente al flotar hasta el cielo llegará No es culpa hacia el cielo que en la cara le caerá Iluminado mi camino, concentrado en mi destino La hierba mi flow, concentrado en lo que vino Hacia el cielo como si fuera un globo al flotar Controlo el sistema y venimos a hackear Demuestro lo que soy, simplemente soy el boss Controlando el sistema te lo dejo claro yo Así que entienda que porque no ve me quedo que mi cabrón El ritmo se consume poco a poco con el blunt Aunque al fumar mis neuronas quieran explotar Sumo de lo bueno pa' poderme concentrar Sobre dosis de cannabis eso pasará Sumo y me relajo pa' poderme concentrar Lo de calidad, no me quieran ni contar mal Me pongan un boom pa' con una base de trap Lo de suyo sin piedad no es formalidad A eso se le llama ser profesional back Y yo hasta construyo en otras dimensiones Causa blones, resultados, mis fuertes renglones El show me dan risa a todos esos raperos Si quieres un buen tonido entonces pulgarle al play MFO shit, MFO shit Orgasmos auditivos para arizarte la piel Ya, lo que pasó se fue, es involverme tienes Con cada duda que no me ayuda a nada Ni por donde lo vea, la droga me consume El aroma hierba como de perfume Como costumbre siempre en la nube Viajes sin maletas, solo con los que me ponen de reta La neta ya no me pesa lo pasado O del daño que cause yo también No merezco envejecer Es más, ya me tardé de más Y mi mamá se fue a muy temprana edad Y yo sin saber Caminé en un laberinto muy oscuro Cuando encuentre la salida mi vida se termina Y no tendría que pedirte perdón jamás Puta Yeah Fuck No 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 No